Qué gusto por saludarlos con las condiciones del clima sobre territorio nacional a través de nuestra página web donde tendremos alguna nubosidad todavía este día jueves en todo el norte presencia de lluvia para el departamento de Petén y Zabal, Alta y Baja de Rapaz, Quiché y Huehuetenango. Más información en las emisiones de Noticiero Guatevisión.